En Yastel estuvimos pensando qué darte al contratar la fibra. Y estábamos entre un spinner u 11 gigas en el móvil. Porque el spinner mola, pero es que 11 gigas, claro. Aunque mira, mira el spinner. No, mejor 11 gigas. Y por 10 euros. Ah, y este LGK10 por la cara. Es guau, ¿eh? Nos da pena por el spinner, pero bueno. Llama ya al 1567. Yastel.